Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Oscar Martínez. Gracias, señor Presidente. La cuestión de privilegio que vamos a plantear es dirigida contra el Presidente de la Nación por las expresiones vertidas ante la decisión absolutamente mayoritaria, casi unánime, del movimiento obrero de llevar adelante una medida de fuerza donde calificó de mafiosas las organizaciones gremiales o de mafiosas algunas actitudes que lleva adelante el movimiento obrero a través de sus legítimas expresiones. Para algunos fue solamente una expresión poco feliz, para otros significan lisa y llanamente actitudes y expresiones repudiables, cuestionables desde todo punto de vista en el plano de una democracia que ha sido lograda producto de la movilización popular donde los trabajadores han tenido una participación activa y mayoritaria. Cree este ingeniero que puede medir con la misma condición a todos, porque sin duda ha sido en este país la patria contratista una de las mafias más importantes, también como han sido aquellos que han apoyado las dictaduras, aquellos que se han beneficiado como el caso del propio Presidente y su familia con la fraudulenta deuda externa, aquellos que han hecho contrabando de autopartes afectando al país y la economía de los trabajadores y el Estado, aquellos que han tenido la actitud de fugar divisas que han surgido del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino, aquellos que no han tenido ningún tipo de cuidado en llevar adelante escuchas ilegales a distintos ciudadanos, incluso aquellos que tenían alguna relación con las organizaciones gremiales, sindicales, sociales o políticas, aquellos que han sido capaces de hacer negociados como el del Correo para beneficiar a su propia familia o con el tema de las autopistas, creen que todos pueden ser partícipes de una mafia cuando se les oponen, cuando salen a manifestarse, cuando ejercen el legítimo derecho que está constituido producto de muchas luchas que ha costado sangre, sudor y lágrimas al movimiento obrero. Y lo decimos convencidos de que en Tierra del Fuego nuestra organización está dispuesta a dar la lucha más importante y quizás seguramente más difícil en contra de estas políticas de ajustes que están pretendiendo dejarnos sin el trabajo, sin la dignidad, sin el salario, incluso con la actitud manifiesta de expulsarnos de ese territorio tan rico como es el de la provincia de Tierra del Fuego. Así que es que advertimos ante la serie de represiones, persecuciones, detenciones y hasta detenciones que ha llevado adelante sin ningún tipo de proceso judicial este gobierno que vamos a resistir como lo hemos hecho en otros tiempos con las tomas de fábrica, con los cortes de ruta, con las ocupaciones de cada uno de los espacios que consideremos conveniente a la defensa íntegra y legítima de nuestros derechos y no nos consideramos para nada mafiosos. Nos consideramos y cumplimos con la responsabilidad de ser parte de las organizaciones gremiales que no aceptan la interposición o las amenazas de los gobernantes ni de los patrones, los que estamos dispuestos a defender nuestros legítimos derechos. Y quiero también expresar que justamente hoy, 26 de abril, señor Presidente, se cumplen 27 años de que esta Cámara votara la ley 23.775, que diera lugar al surgimiento y reconocimiento del último Estado Provincial de nuestro país. La provincia grande, como decimos nosotros, de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde están incluidas nuestras Islas Malvinas, es a que algunos medios que están apoyados y subvencionados por el gobierno, como el de Magneto, dicen que son una colonia británica y que los habitantes de Tierra del Fuego, junto con otros habitantes de muchos lugares del país, defendemos como un reclamo de soberanía permanente. Por eso nuestro legítimo homenaje a aquellos que tuvieron la capacidad, la decisión, aun con la oposición de algunos, de votar aquí en esta Cámara hace 20 años, 27 años, perdón, el reconocimiento a la última provincia, a la más austral, a la más lejana, pero también la provincia más extensa, la menos habitada y en la que seguimos resistiendo la pretendida actitud del gobierno nacional de expulsarnos, negociando con el periata británico el regalo de nuestro patrimonio legítimo, que son las Islas Malvinas, el petróleo y la pesca. Por eso queremos, con mucha firmeza, plantear, en contra del presidente, el ingeniero que ocupa la Casa Rosada en Balcalce 50, una cuestión de privilegio para mostrarle todo nuestro rechazo al desprecio que pretende hacer sobre los trabajadores, las organizaciones gremiales y los habitantes de la provincia de Tierra al Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con Malvinas incluida. Gracias, señor diputado.